Música Un grande gusto, muy agradecido con usted por sintonizarnos. Hablemos de una vidente que recibió durante prácticamente toda su vida revelaciones de Dios. Me refiero a la sierva de Dios, pues ha sido ya iniciada su causa de beatificación, Luisa Picarreta. Vamos a conocer a esta mujer y en el video siguiente le hablaremos sobre sus escritos, la divina voluntad y las horas de la pasión del Señor. ¿Quién fue? ¿Quién es Luisa Picarreta? Conózcala. La sierva de Dios, Luisa Picarreta, fue bautizada el mismo día de su nacimiento en la ciudad de Corato, provincia de Bari, en Italia, el 23 de abril de 1865, el segundo domingo de Pascua, actualmente fiesta de la Divina Misericordia. Hija de Vito Nicola Picarreta y Rosa Tarantino, fue la cuarta de cinco hijas. Su padre trabajaba en una hacienda. De niña, Luisa era de temperamento tímido y temeroso, vivaz y alegre. A los nueve años, también en un segundo domingo de Pascua, recibió la primera comunión y la confirmación. Desde pequeña tuvo una fuerte inclinación a la meditación y oración, un gran amor a Jesús en su pasión y en la Eucaristía, y una gran devoción a la Virgen María. Sus padres no prestaron atención a su gusto por la oración, hasta que Luisa comenzó a presentar una misteriosa enfermedad que la obligaba a quedarse en cama. Los médicos, ante la dificultad de encontrar la causa o dar un diagnóstico, sugirieron que fuera visitada por un sacerdote. Todos se asombraron mucho, cuando al recibir la señal de la cruz, Luisa se recuperó de su habitual estado, como ella misma lo llamaría años después en sus escritos. Alrededor de los trece años, mientras meditaba sobre la pasión de Jesús, tuvo una viva visión de Jesús que en la calle bajo su casa era empujado por mucha gente y bajo el peso de la cruz le miraba y le pedía, Alma, ayúdame. En respuesta, Luisa le pidió a Cristo, en oración, compartir con él tal sufrimiento. Desde 1882, se hicieron siempre más frecuentes los periodos transcurridos en cama hasta vivir una completa inmovilidad durante sus últimos 62 años de vida. Fue en ese estado de postración que Jesús le dio a conocer el gran deseo de su corazón, que el hombre viva en la voluntad divina para que pueda volver a la finalidad para la que fue creada. Luisa murió antes de cumplir los 82 años de edad, el 4 de marzo de 1947, después de una corta pero fatal pulmonía, única enfermedad que se le pudo diagnosticar. En 1993, sus restos mortales fueron trasladados al santuario de Santa María Greca por intervención de su último confesor, don Benedetto Calvi. El 20 de noviembre de 1994, en la fiesta de Cristo Rey, la Santa Sede concedió autorización a la arquidiócese de Trani Barletta Viseirglia para iniciar la causa de beatificación. En 2005, Monseñor Giovanni Battista Piquieri clausuró la fase diosesana con gran cantidad de documentos y testimonios sobre la fama de santidad de Luisa Picarreta y se inició la fase romana de la causa. Monseñor Giovanni Battista